Ven y disfruta del extraordinario mundo de la UEFA Euro 2012 con el álbum y figuritas coleccionables de Panini. El único álbum oficial, exclusivo con las figuritas de los mejores jugadores, estadísticas, secciones especiales y las noticias sobre el acontecimiento más esperado desde hace mucho tiempo por los fans del fútbol. Álbum y figuritas oficiales de la UEFA Euro 2012. ¡Búscalo ya!